Amura Blackly, amura Seguimos, seguimos bailando Que viva, que viva mi pañe Fuerza Carnaval 2023 Aquí si te gusta cervecita Wari Aquí si te gusta cervecita Wari Y tu pesadilla, la Cholita Mari Y tu pesadilla, la Cholita Mari Con esa Cholita ya no pasa nada Con esa Cholita ya no pasa nada Porque ya no sirve esa su empanada Porque ya no sirve esa su empanada Oye, tindineño, ¿qué te está pasando? Oye, tindineño, ¿qué te está pasando? De poquito en poco te estás jubilando De poquito en poco te estás jubilando Eso no es verdad, te juro por Dios Eso no es verdad, te juro por Dios En donde tú quieras, soy lobo feroz En donde tú quieras, soy lobo feroz Este carnavalito junto a Edmundo Rengel Y Rolando Quinteros Para que no se pierdan nuestras tradiciones A bailar vidita En donde tú quieras, soy lobo feroz En donde tú quieras, soy lobo feroz Conquistas mujeres, pero sin calzón Conquistas mujeres, pero sin calzón Ay, doña Vitalia, ya está viejita Ay, doña Vitalia, ya está viejita Está choteando como mi abuelita Está choteando como mi abuelita Este mi cumpito era buen coplero Este mi cumpito era buen coplero Ya no le funciona todo por cholero Ya no le funciona todo por cholero Y tú que te crees, yo la mala traza Y tú que te crees, yo la mala traza Eres barrigona y bola de grasa Eres barrigona y bola de grasa Vamos, vamos, volando, bailando, bailando Dale, dale con Edmundo ¿Dónde están las chalitas? A mover cadenitas, lindas cachuritas Desde jovencito eras un conchudo Desde jovencito eras un conchudo Ahora ya de viejo eres un cachudo Ahora ya de viejo eres un cachudo Por mi abuelita, apellido Pérez Por mi abuelita, apellido Pérez Las que son cachudas son mis diez mujeres Las que son cachudas son mis diez mujeres Ay, sí, llegó el carnaval Ay, no, ay, que no se vaya Cantemos, doña Vitalia Volando Quinteros, flor de valla, valla Volando Quinteros, flor de valla, valla Desear cholitas, luego se desmaya Desear cholitas, luego se desmaya Me gustan las cholas Me gustan las cholas y de buenas piernas Me gustan las cholas y de buenas piernas Que no sean viejas, que sean bien tiernas Que no sean viejas, que sean bien tiernas Ay, sí, llegó el carnaval Ay, no, ay, que no se vaya Vámonos, vámonos, bailando Eso, a la ronda, a la ronda, a la ronda, cholita Esa es sabidita Hay un tema más todavía que tenemos que hacer Chicos, acuérdense su energía Energía, ay Solo falta chelas Que se ya está bien, trae el tubo Chac, 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 bu, bu Que no sea, no más Que no sea, no, 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 no Le vas a jalar así Sí, sí Le vas a jalar así Aunque, acercale así Cuérenme, le dice Sí